Hola chicas, como están? Las traigo a esta galería Pecosur que está en la avenida Grau, en la vía expresa de Grau y muy muy fácil de llegar y entramos de frente al segundo nivel, como pueden observar, donde van a encontrar todo, todo lo que tenga que ver con casacas, chompas, sacones, impermeables, sacos de paño, bueno, todo el sistema de chompas y casacas, como les repito. Si les traigo aquí es porque chicas, acá yo consigo todo lo que tienen que ver con esas casaquitas y hay de varios diseños con varios modelos diferentes en todos los colores, así es que chicas empecemos con este recorrido, miren esas casacas en camuflado, como pueden ver, ahí tenemos varias, varias, este modelo, variedades de casacas al gusto de todas ustedes. Ahí este, miren chicas, les comento que habían algunos puestos donde no podía grabar porque las personas como que se incomodan un poquito, ¿no? Entonces, para qué hacerla larga, así es que mejor seguir de frente porque hay un montón de galerías. Como pueden ver, ahí habían ofertas las prendas que estaban en los ganchos y bueno, pues encontramos de todo ese tipo de abrigos, en ese material, en esos colores, para todos los gustos, para regalarles a la mami, a la hija o para uno mismo y darse sus gustitos, ¿verdad? Chicas, no recuerdo mucho el precio de todas las prendas porque como les repito, tengo que apagar el o eliminar el audio original por la música que se escuchaba. Pueden ver que hay una gran variedad de casacas impermeables, casacas de ese material de cuero, cuerina, ¿verdad? No sé cómo se llama. Y me recuerdo que la señora me dijo que cualquier modelo, miren esta casaca negra con bordado, estaban a 80 soles y esta casaca de acá estaba a 85 soles. Y estas pequeñas de acá, bueno, las cortas también a 85 soles y habían muchos colores como pueden observar y en varias tallas, ¿ya? Y bueno, pues yo pregunté si tenían más larguitas en esas de ahí y no tenían solo esas cortas. Y bueno, como pueden ver, hay esta variedad inmensa de lo que son chompas, tanto para varones, para niños. Y bueno, ahí van a encontrar muchos, muchos colores. De repente van a ver modelos que han visto en otros lugares o similares a las tiendas por departamento. Miren esa casaquita rosada con ese tipo de bordado en flores. Muy interesante. Ahorita el rosado está full. Acá también traían casacas, así como pueden ver rosado, el rosado está abundando en casi la mayoría de todos los modelos. Y bueno, les hago así un video para que puedan ver todo lo que pueden encontrar. Miren, chicas, estas casacas de Jin me encantaron, de verdad. Ahí, este, esas casacas, como pueden ver, con ese borrado del escudo nacional me encantó. Y estaban a 60 soles en cualquier modelo. Y bueno, también habían tallas grandes. Ah, bueno, hasta las 2XL recuerdo. Pero, chicas, tienen que entender que son tallas pequeñas porque son importadas, no son nacionales. Y allá las tallas, una XL viene a ser como una, un mediano, algo así, para que se den la idea. Y miren esos sacones, esas casacas rosadas me gustó con los pompones en los bolsillos. Bueno, pues, yo les muestro los maniquíes, les muestro las prendas para que ustedes vean. Y si algo les gusta, no pierden nada en ir a esta galería, como les repito, fácil de llegar. Y miren esas chompitas de hilo. ¿Se acuerdan de la chompita de gatito que yo les mostré en unas compras que hice? Ahí estaban a 40 soles, esta chompita. Y no hay tanta variedad como en la otra galería donde yo compro mis chompas. Ya les voy a hacer otro recorrido de esa galería. Y como pueden ver, ahí tenían unos cuantos modelos y estaban a 40 soles. Chicas, me llamó la atención que vi estas casacas impermeables en color fucsia, color amarillo. Están bastante en tendencia esos colores fuertes. Y la verdad, me pareció muy interesante. A ver. Wow, como pueden ver, hay muchas casacas. Algunos puestos estaban cerrados, no sé. Y eso que eran las 3 de la tarde, era temprano, la verdad. Pero bueno, seguimos caminando y viendo todo lo que se puede encontrar. Chicas, hay chompitas de hilo. Todo tipo de casacas para cualquier ocasión. De repente, cuando vas a viajar a provincia para ir bien abrigadita. O para cuando nuestro clima loco nos enfríe de tal manera que no los aceptamos. Ay, me encantó esta casaca palo rosa. Que era un material tipo piel de durano. Y me recuerdo que estaba a 65 soles. Habían tallas y había más colores. Me dijo en color mostaza también creo que tenía. Miren esa casaca, ese es de material paño. Un poquito más, no tan casual. Ahí les voy a mostrar algunas casacas que me gustaron. Y hacerles ver, chicas, este outfit. Cómo lo armaron, qué bonito se ve. Esos sacos largos. Y miren ese outfit, chicas. Me encantó. Y miren el contraste del amarillo con el conejito rosado. Que es el mismo que yo tengo. Algunas chicas me dijeron que se ve muy infantil. Yo creo que para gustos y colores. Creo que ya cada quien, ¿no? Se pone lo que le gusta. Y lo que crea que le quede mejor. Es al gusto de cada uno. Yo la verdad me encantó cuando vi ese conejito. Porque es el que yo tengo, como les repito. Y bueno, chicas. Como pueden ver, todo acá son casacas. Así es que dense su vueltita. Si las casacas suban a este nivel de esta galería. Van a encontrar casacas muy bonitas. A precios realmente económicos. Porque la verdad, en otros sitios no manejan este precio. No sé si de acá lo traen. La verdad yo no sé. Pero como les repito, en Gamarra, en la cuadra 13, en la galería La Camita. He visto varias de estas casacas a precios muy elevados. Pasan de los 100 soles. Y en cambio acá no. Acá ninguna casaca pasa los 100 soles. Y si lo compras por mayor, te sale mucho más barato. Así que chicas, a juntarse con las amigas, con las primas. Para que les salga más económico su compra. Miren todo lo que pueden conseguir. Si visitan. Esa casaca amarilla me encantó. Con esos bordes blancos en los brazos. Pero eran tallas pequeñas. Y además es para la cintura nada más. Hasta la cintura, perdón. Miren esta casaca que tiene también esas franjas blancas. Y con piel. Con peluche en el cuello. Bueno pues chicas, vamos a bajar al primer nivel. Donde chicas. Para mí, llegar a este piso es lo máximo. Cuando tengo alguna reunión, algún evento, alguna fiesta, algún cumpleaños. Y quiero renovar mi closet, mi armario. Vengo aquí. Chicas, he de decirles que acá el precio es un poquito elevado. Quizás por los modelos que vas a encontrar acá que no lo encuentras en otro sitio. O son modelos más seleccionados. De repente por eso debe ser. Y bueno, acá podemos ver muchas ropas bien bonitas. Esas chompitas de hilo, de brillo. Que recuerdo que me dijo que estaban a 40 soles. El único inconveniente, chicas, es que si tú te enamoras de alguna prenda, no manejan tallas. La mayoría es estándar. Y eso me disgusta un poquito. Porque la verdad, chicas, nosotras acá en nuestro país no somos todas de la misma con texturas. Algunas somos más flacas, algunas más gruesitas, algunas más altas y otras más bajitas. Entonces yo creo que no es justo que manejen una sola talla. Pero bueno, es cuestión de buscar. Miren esos hermosos zapatos, chicas, para fiesta elaborados. Muy, muy bonitos. Los zapatos sí estaban un poquito elevados el precio. Porque como pueden observar, son zapatos que así nada más no lo vas a encontrar en otro sitio. Y bueno, zapatos asiáticos. Que ustedes saben, ahí les muestro el número del puesto. Si es que les interesa alguna prenda que hayan visto ahí. Miren qué bonito se ve, ¿verdad? Como les repito, chicas, he tenido que grabar así nada más porque algunas tiendas no te permiten grabar. Piensan que si tú les grabas es porque le estás queriendo copiar los modelos que ellos tienen. O no sé cuál será su pensamiento, la verdad. Pero bueno, pues hay que respetar, ¿no? Hagan de cuenta que están caminando ustedes junto conmigo, observando, mirando. Bonitos vestidos vi en este puesto. Me encantó los brillos. Me encantan los brillos, de verdad. Qué bonitos vestidos. Yo creo que eso se luciría para una fiesta así de noche, algún matrimonio. Guau, me encantó. Como pueden ver, ese tipo de chompas de hilo. Pero yo no sé por qué ponen el maniquí así, bien, bien, como modelo desnutrida. Cuando nosotras no somos así, chicas, hay que ser realistas. Por eso no hay que dejarnos llevar por lo que vemos así en el muñeco, chicas. Tenemos que probarnos, vernos en un espejo. Y si nos gusta, nos lo llevamos. Porque a veces corre... Miren, chicas, esas chompitas de hilo. Ahí habían algunos modelos, pero chicas, acá sí estaba un poquito más elevado el precio. Estaban a 45 o 48, 50 soles algunas chompas. Pero manejan modelos muy bonitos. Un, qué bonito. Un, qué bonito. Yo cada vez que salgo de esta tienda, la verdad, salgo con unas ganas de querer llevarme todo lo que hay. Porque hay para escoger muy bonitas cosas. Aparte que tiene tres niveles. Eso es lo bueno. Miren ese vestido, chicas. No es un sueño ese modelo. Y ese cuerpo también. Wow. Deberían poner, como les repito, maniquíes más adaptados a la realidad. Sí o no, chicas. ¿Quién concuerda conmigo? Claro que lo ponen así para que se observe y para que se vea más bonito, ¿no? Pero, chicas, pues hay que ser realistas. Nosotras no somos así. Las peruanas comemos bien. Y bueno, pues se reflejan algunos kilitos de más que se nos ve luego. Miren esa blusa larga, debajo de la rodilla. Recuerdo que me dijo la chica 40 soles y había más colores. Perdón, estoy con la gripe, chicas. Perdonenme. Miren esos blazers floreados. Estaban, recuerdo, me dijo, a 30 soles. Habían varios modelos con otros prints. Y más, había los outfits así en esas blusas con faldita. Y seguimos viendo más chompitas de hilo. Cuando quieran darse un gustito y de repente verse bien bonitas con ropitas así más cool. Vengan por acá, chicas. No opten por venirse a visitar esta galería donde pueden encontrar cosas muy bonitas. Creo que hay un poquito más caritas que en Gamarra, eso sí. Pero dense cuenta que es porque las ropas, si se dan cuenta en los modelos así, estos modelos o la gran mayoría de estas ropas no las vemos en Gamarra, chicas. Entonces, algunas me dicen, no, yo soy 100% Gamarra y me cuesta menos. Sí, obviamente. Pero, chicas, hay que ver que estas prendas de acá no las encontramos en Gamarra por los diseños. Y por todo eso es que te cuesta un poquito más. Pero, bueno, vale la pena. Yo he comprado ropa aquí y te duran. Bueno, como les repito, chicas, todo es cuestión de que sepan cuidar sus prendas. Nada más. Los vestidos de brillos. Siempre que estoy necesitando vestidos, no encuentro nada. Y cuando no lo busco, aparecen ahí de así. Como para castigarme. Miren qué bonitas esas bolsas. Ay, chicas, yo salí con pena porque la verdad no compré nada. Esta vez sí que no compré nada, chicas, en esta tienda por lo menos. Esas ropitas para las niñas. Todo ahí era para niñas. Chompitas, miren las chompitas. Bueno, ahora estamos bajando acá al sótano. Donde encuentras también casi lo mismo que en el primer nivel. La verdad, casi es lo mismo. Este puesto de acá en particular es donde yo compro mis polos. Miren los blazers de colores para las chicas que les gusta de repente. Ay, muy bonitas cosas en esta galería, chicas. Muy bonitas cosas. Yo cuando trabajaba de noche, recuerdo que me venía... Miren esos modelos de blusas tipo Versace. Venía a este puesto a comprarme los guantes, las chalinas, las gorritas. Para estar bien abrigadita cuando salía a mi casa. Pero siempre con estilo, ¿verdad? Miren esos guantes. Siempre hay que tener un poquito de glamour ahí. Y esos guantes estaban a 20 soles. Con esos diseños. A ver. Qué bonito. Chicas, en esta galería, en este puesto, perdón, encontré blusas muy interesantes. Cotitas muy bonitas. Y las chicas no me dejó grabar. Así que comprenderán, chicas. La verdad que no les muestre en su totalidad. Esa blusa me encantó. Bueno, como vieron, ya el video fue editado sin audio, con el audio original que tenía. Porque como les dije, de verdad, en todo el recorrido se escuchaba la música. Y bueno, pues para evitar algunos inconvenientes, decidí ponerle en off y bueno, hacerles el recorrido yo misma. Disculpen que de repente no les mencioné los precios tal y cual como yo había preguntado. Pero era porque no me voy a acordar de todo lo que he preguntado. Otra vez, repitiendo la misma palabra. Bueno, chicas, es cuestión de que ustedes vayan nada más a esa galería en especial y pregunten, chicas, si yo las mando ahí es porque yo voy y yo consigo prendas muy bonitas. Y de repente en el tercer piso, sí, en el tercer piso o el segundo piso creo que es, o en el último piso en todo caso, para que no se me confunda, es donde se consiguen las casacas a menos precio de lo que se pueden encontrar abajo o en otros sitios. Les comento que estas casacas yo las he visto en la galería La Camita que está en Amarra, en la cuadra 3, donde siempre les hago mención de ese sitio. Y ahí encuentro esas casacas, pero a más alto precio, chicas, 120 a 100 soles y la verdad me parece un poco elevado. En cambio, en esta galería Pecosur la van a encontrar a precios de 80 soles, 75 soles, 70 soles. Depende del modelo y si llevan a partir de 3 unidades, ya saben que les dan al precio por mayor. Entonces, yo creo que el único tip que les podría dar es que si ustedes quieren adquirir una casaca y les salga algo menos, es que se junten con algún familiar, alguna prima, alguna amiga que desee de repente adquirir una prenda similar y se junten y entre 3 o entre 2, en todo caso, les pueden dejar a un precio más económico. Bueno, pues chicas, espero la otra semana ya desocuparme así, no totalmente, porque la verdad todos los días estoy ocupada trabajando, pero ya me voy a dar más tiempo para poder grabarles más contenidos y vamos a empezar con los maquillajes. Bueno, pues chicas, me despido esta vez. Muchísimas, muchísimas gracias por la espera y por todo esto. Nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.